rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentan mi condominio puntocom en el solidario el vecino ya lo vamos a tener en la pantalla gigante de los vecinos de venezuela rafael sunita roja plantea el día podemos aplicar una carta consulta en un conjunto de casas así no somos propiedad horizontal elías muchas gracias rafael ya hemos comenzado a darte una respuesta con la en la pregunta anterior pero realmente tú utilizas en tu mensaje en tu correo electrónico justamente el término adecuado por analogía el artículo 23 eso de la ley de propiedad horizontal nos da un mecanismo para consultar para pulsar la opinión de los copropietarios y diferente al de la asamblea sea una asamblea presencial o una asamblea virtual fíjate que ahora podemos hacer ese tipo de asambleas virtuales también o unas asambleas mixtas es decir hay algunos vecinos que están en la comunidad otros están en sus casas y algunos están los residenciados en el exterior están participando directamente vía por ejemplo una conferencia utilizando la plataforma zoom y también tienes y creo que en esta ley no hemos hecho suficiente énfasis aquí en el solidario en nuestro espacio y fíjense la ley orgánica del poder público municipal por favor revísala hay una cantidad de derechos de opciones de consulta de participación de expresión de la voluntad de la ciudadanía aquí por eso en algunos casos cuando escuchamos hablar del estado comunal figura que no está prevista por cierto en el ordenamiento constitucional decimos pero si tenemos un extraordinario poder municipal en venezuela más de 300 municipios que están regido por una norma que tiene muchas potencialidades de participación no es necesario pensar en nuevas instancias en inventos surgidos de un laboratorio o en leyes que vienen desde arriba hacia las comunidades la ley orgánica del poder público municipal es un reflejo de lo que la gente ha ido haciendo así que te recomiendo vecino que ustedes en tu conjunto de casas también aprovechen la enorme cantidad de derechos que le da la ley orgánica del poder público municipal rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentaron mi condominio puntocom en el solidario